Aquí un ejemplo de que las Punisher, bueno acabo de hacer una batallita, todos contra todos, ya saben que a mi me fascina, y Higgins, compañeros del Kran, como están? Y el tema de las Punisher, bueno vamos a ver el que nos ganó, el que nos dio una paliza, robot nuevos con armas, nuevas la mayor parte, excepto esas Cryo y ese Ember, Titán a buen nivel, casi no hizo mucho daño, pero mucho más efectivo en matar, y en robar kills, mucho más efectivo, como pueden ver el daño que tiene es de 2 millones, yo le continúo con 3 millones 500, hice 10 kills, porque estoy sacando mis robots nuevos, pero este señor hizo 4 millones de daño, ojo a verlo, comanda el chico, miren, las Punisher al MK3, Punisher al MK3, Punisher, aquí estas son nuevas, las Skadi, con eso igual pudo hacer algo el Rabanne Freedom, Skadi, de Punisher, y Punisher, o sea no son armas buenas, tiene un titán a un buen nivel, el 144, casi 150, pero como les dije, o sea, las Punisher pueden ser para niveles bajos, pero ya cuando estás en maestro, papá lindo, o sea, no, no te sirven de mucho, no te sirven de mucho, con este no lo podemos ver, este, todos han peleado, eh, me topé con unos campeones, pero, ay pobrecito, un pollito, pero como les digo, las armas nuevas, las mijines, las armas nuevas, a veces ni siquiera las dejamos sacar al luchador, eh, eso, eso quiero decirles, no se dejen convencer por la gente tonta que les dice, los van a nerfear, no, usted métale, si le gusta el arma, súbala, que si la nerfean, la nerfean y ya, toda arma nueva es nerfeada, toda, 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 inclusive las personas que dicen que no les gustan las armas nerfeadas, utilizan armas nerfeadas, así que, pilas eso, eh, que no te suceda como este que tiene, que llega campeón con este tipo de armas, y no puede con nosotros, checas, o sea, estuvo peleando, lástima que no grabé, estuvo peleando, pero mira, 6 kills, estaba risa, así que eso, amigo, eso, yo, yo siempre te voy a dar un buen consejo, pon las armas que a ti te gustan, y si es que hay un arma que tiene un efecto de corrosión, chévere, un efecto de congelamiento, chévere, un efecto de, de, de freeze, chévere, o sea, busca las que tienen un adicional, pero esas armas baratas, yo sé que las quieres sacar de pronto, rápido, esas armas baratas no te sirven, te quitan tiempo para subirlas, tu dinero, ya sé que son baratas, pero son dinero, es plata, es plata botada y esfuerzo botado, mijito, así que ya sabe, suba su arma favorita, hazte la vista, baby.